¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a echarle un vistazo a un juego que nos mandó Debir. Estamos hablando de Moctezuma. Moctezuma es un juego cooperativo diseñado por Joel y Rafael Escalante, en el cual vamos a tomar el rol del Imperio Mexica defendiéndose de la invasión española. La manera en que lo vamos a hacer es por medio de unas habilidades de nuestros guerreros, sacrificios de nuestros sacerdotes y desde luego aprovechando todas las bondades que nos puedan brindar los dioses, todo con la esperanza de invocar a Quetzalcóatl antes de que sea demasiado tarde. Moctezuma es un juego cooperativo completamente basado en cartas, sin uno que otro componente de cartón, pero todo el sistema y todo el juego va a ser prácticamente con las cartas. La aclaración de siempre, no usen este video como un tutorial, simplemente úsenlo para darse cuenta de cómo va el flujo de juego, en especial porque tengo algunas cuestiones que tengo que discutir con ustedes sobre este instructivo, incluyendo sobre algunas cosas que no estoy 100% seguro de cómo se deben de jugar. Y bueno, así es como se vería una partida de Moctezuma. Esta está pensada en una partida de un jugador, pero realmente el setup para varios jugadores no va a cambiar mucho. Solamente tenemos que seguir esta tablita de aquí para saber cuántas cartas de conquistadores van a estar boca arriba y en la línea de asedio. Y en un juego normal recibiríamos 3 cartas cada jugador, pero en un juego de un jugador vamos a tener 4 cartas. Las cartas que vamos a poder encontrar en el mazo de jugadores van a ser las cartas de sacerdote y las cartas de guerrero. De igual manera vamos a tener un dios principal, un dios secundario y finalmente Quetzalcoatl. El dios principal es quien va a empezar a recibir los golpes. Cuando este dios llegue a cero, se muere. Y tenemos la defensa del dios secundario. Y la misma historia, pasamos a Quetzalcoatl. Y si Quetzalcoatl se muere, es una de las condiciones con las cuales vamos a perder el juego. La otra forma en que vamos a perder el juego va a ser si ese deck se acaba. Y finalmente si al final de la ronda Moctezuma está en la pila de descarte, también vamos a perder. Y bueno, así es como vamos a perder en Moctezuma. Pero como ganamos es gastando estos tokens de sacrificio para poder activar estas cartas. Una vez que pagamos el coste que viene aquí arribita, le damos vuelta y mostramos que ya está la carta activa. Y esta es una de las cosas que no sé si estoy jugando bien. En varios de los videos, tutoriales que vi, los acomodaban a partir del más chico, del 1, luego el 2, 3, 4 y 5. En el manual están acomodadas de igual forma. Pero en las reglas menciona que esto se mezcla y se deja formando el deck de Quetzalcoatl. Así que no sé realmente si esto es aleatorio y vamos a ir tratando de generar ciertos sacrificios. O en efecto podemos ir del 1 y tenemos que terminar en el 4. Realmente no afecta mucho la mecánica del juego, pero sí es algo que quería comentar. De igual manera, en la imagen del setup, los dos dioses vienen boca abajo y en la descripción misma dice que los tomes y los pongas sin mirar. Pero en ningún momento dice que les des la vuelta ni nada. Realmente por cómo funciona el juego, los necesitas boca arriba. Así que pues ahí nomás el setup tiene ese detallito. El juego se va a llevar a cabo por diferentes fases de una ronda. La primera fase es la fase de la defensa de los mexicas. En donde sí tenemos cartas en la línea de batalla, que son las que estamos jugando aquí, podemos decidir en activarlas o sacrificarlas. Para activar una carta, haces lo que dice la carta y lo mandas al Mictlan. El Mictlan es como una pila de descarte de las cuales podemos estar regresando todavía las cartas. Y lo que significa sacrificar es sacar la carta del juego. Y salvo que alguna carta o dios especifique en lo contrario, lo único que podemos sacrificar para esto son los sacerdotes. Al momento en que sacrificas un sacerdote, tienes que decidir a cuál dios se lo ofreces. Y cada uno de los dioses tiene una habilidad diferente, siendo la habilidad de Quetzalcóatl la más importante, ya que por cada sacrificio que realicemos, vamos a conseguir un token de sacrificio, los cuales recordemos que nos sirven para pagar las cartas de Quetzalcóatl y de esa forma ganar el juego. En dado caso de que no hubiera, no queremos usarlo o es la primera ronda, nos vamos a brincar la fase de la defensa de los mexicas y vamos a la parte de planificación, en la cual simplemente vamos a jugar cartas de nuestra mano. La vamos a poner aquí y estamos listos para el conflicto. Durante la fase de ataques de los conquistadores, cada una de estas cartas se va a ir resolviendo, se va a ir revelando y va a ir haciendo daño. En este caso me tocó mi mala suerte, son dos obispos, los cuales representan aquí que el daño es morado, es decir, va directamente a los dioses y como sabemos, el dios principal es quien se toma los trancasos primero. De igual manera vamos a encontrar cartas que hacen daño a los guerreros, cartas que hacen daño a los sacerdotes y cartas que van a estar añadiendo más al asedio. Dentro de ese mismo deck vamos a encontrar a Cortés que pues nos va a traer a Moctezuma al campo y al mismo tiempo pues son las dos cartas más poderosas de cada uno de los decks. Vamos a asignar los daños a las cartas que nosotros queramos tomando en cuenta la defensa de nuestros guerreros y sacerdotes o podemos elegir no tomar esos daños siempre y cuando sean enfocados a sacerdotes o a guerreros y se los mandamos a los dioses recordando que pues estos daños directos a dioses no hay forma de mitigarlos. Siguiendo de eso vamos a rellenar la línea de asedio siguiendo la tablita del instructivo y finalmente tenemos una fase de reflexión en donde podemos activar nuestras cartas mandándolas al Mictlán pero en esta fase no podemos hacer ningún tipo de cosa que involucre un sacrificio. Olvide decirles que cuando juegas una carta recuperas una carta de tal manera que siempre tengas tres o cuatro cartas en un modo en solitario. Si en este momento tenemos a Moctezuma en el Mictlán no lo recuperamos perdemos el juego si durante la fase de combate nos mataron a Quetzalcoatl perdemos el juego o si durante el relleno de asedio no podemos completar la línea también perdemos el juego si en algún momento del juego en cualquiera de estas fases de la ronda completamos a Quetzalcoatl ganamos de lo contrario empezamos una nueva ronda y así hasta que ganemos o perdamos. En dado caso de que quieras modificar la dificultad del juego también puedes acomodar la vida de los dioses de aquí de acuerdo a qué tan difícil o qué tan fácil quieras y además puedes agregar estas cartitas que tienen esta X amarilla aquí al deck de conquistadores para hacer todavía más difícil el reto. De igual manera va a haber varios dioses que puedes estar usando para tener un juego diferente y cada uno de ellos agrega una estrategia diferente y una que otra complicación al juego. Sin duda alguna uno de los más interesantes es Witzilopochtli ya que te brinda todo un deck extra de guerreros águila. Y ese es Moctezuma así que vamos de vuelta con los pensamientos finales. Y bueno ese fue Moctezuma la verdad como pudieron ver es un juego cuya mecánica base es muy sencilla o es una carta para defenderte o esperando utilizarla más adelante y de en adelante es un procedimiento muy automático muy rápido en el cual se distribuyen los daños y decides cuándo tomarlos cuándo mandarlos a los dioses y desde luego tratar de sacrificar la mayor cantidad de sacerdotes o almar alguno de esos combitos que se pueden por ahí. Hay algunas cosas que no me parecieron bien del todo pero hay algunas que son completamente subjetivas de acuerdo a mi gusto y hay otras que por ahí el diseño sí pudo haber dado un brinquito más. Y desde luego quiero hablar del arte. La verdad es que la portada las ilustraciones de los dioses me encantaron es un estilo que le queda muy bien a esto sin embargo la parte de los humanos así no me gustó tanto cómo se veía el arte en las cartas la verdad es que no es un arte que a mí me llame la atención pero estoy seguro que a muchas más personas sí les va a encantar en todo el conjunto y la verdad se puede apreciar ese estilo de cómic viejito por el cual se fueron. Entonces vamos a empezar con algunos detallitos que tuve sobre las reglas. Primero quiero hablar sobre algunas omisiones que hay. La primera es que creo que una cartita o dos cartas de ayuda para los jugadores hubieran ayudado muchísimo al juego para estar recordando cuántas cartas se revelan en la fase de asedio cuál es la vida inicial de los dioses porque no puede subir más allá de ella y también un recordatorio rápido de las fases. Creo que esto hubiera ayudado muchísimo a no tener que estar ojeando tanto ese manual en lo que te familiarizas con el juego. Una de las cosas de las cuales sí no fui muy fan es la ambigüedad con la que se trata la regla de comunicación. El manual dice que puedes decir absolutamente todo lo que quieras de la carta pero jamás mostrarla. Puedo entender que esto es para mitigar un poquito el factor del jugador alfa pero de todas formas nada me impide describirte completamente la carta. Lo cual técnicamente es como enseñártela pero me hubiera gustado que se fueran un poquito más estrictos en esa regla en el cual nada más pudieras decir si tienes un sacerdote si vas a jugar algo con cierto número de fuerza alguna limitante de ese estilo si vas a poner una regla que limite la comunicación trata de dar los pasos exactos para que la gente no encuentre huecos en eso. Ahora sí vamos con este manual que por cierto el papel en el que lo imprimieron no es muy de mi agrado pero bueno el juego tiene 12 páginas y estoy casi seguro que deberían haber sido 24 páginas de manual por 3 cosas. De verdad creo que está escrito de una manera un tanto enredosa hasta redundante en algunos casos por eso se siente todavía más por la falta de ejemplos gráficos en el manual realmente no hay mucho apoyo visual para que te indique que estés haciendo las cosas bien o en el setup incluso por ahí vieron las discrepancias que hay me hubiera gustado que se dieran a la tarea de expandir más las explicaciones dar ejemplos de algunas jugadas el juego es sencillo de jugar realmente pero la inclusión de ejemplos hubiera ayudado todavía más a ponerlo en la mesa más rápido y lo último que creo que le falta este manual es una completa guía de ayuda de las cartas quizá de los mexicas y de los españoles no va a ser tan necesario porque hay algunos efectos que se repiten una y otra vez pero sí me hubiera gustado tener aclaraciones sobre los dioses responder dudas de cómo se resuelven algunas de las interacciones que suceden hay veces que te quedas sin herramienta para saber cómo proceder y si no se iba a incluir la ayuda de las cartas al menos sí una sección de preguntas y respuestas donde se hubiera puesto lo más comúnmente preguntado durante el testeo del juego porque creo que hay algunas cosas que pueden ser dudas consistentes en el juego una de las cosas que quiero hacer notar de Moctezuma es que es un juego donde vas a estar a la completa merced del azar vas a estar obteniendo cartas aleatoriamente las cartas de asedio van a salir igualmente al azar tienes una que otra oportunidad de estar viendo con qué te vas a enfrentar y poder planear un poco sabes cómo utilizar los poderes de los dioses pero va a haber turnos donde simplemente el azar se va a poner en tu contra no te va a dar una mano que te sirva para los siguientes turnos y la línea de asedio se va a poner muy agresiva en especial si agregas las cartitas que hacen todavía más difícil el juego si es alguien que le gusta los juegos cooperativos sumamente estratégicos donde puedes estar planeando absolutamente cada una de tus acciones creo que aquí te vas a sentir un poquito atado de manos ¿y qué tan seguido vas a tener este juego en mesa? bueno aquí estoy un poquito dividido hay aspectos de rejugabilidad que me gustan bastante que tiene el juego están los dioses en donde te dan algunas modificaciones a cómo va a funcionar el juego al mismo tiempo te dan un poder especial que tienes que estar decidiendo cuándo lo utilizas o cuándo es mejor empezar a llamar a Quetzalcóatl esa partecita tenemos prácticamente nueve dioses solamente usamos entre dos o tres dependiendo porque hay una forma de usar un dios adicional sin embargo donde la rejugabilidad me falla es en la parte del deck de los mexicas y el deck de los conquistadores realmente sí hay muchas cartas pero los efectos se sienten muy repetitivos como los efectos que te permiten recuperar un guerrero o hay otras cartas que te permiten recuperar un sacerdote entonces aunque sí los dioses modifican el juego y lo hacen sentir diferente la mecánica y la forma en que estás jugando sí se van a sentir muy repetitivos entre juego y juego me hubiera gustado ver un poquito más de todo más poderes más cartas que la parte de Quetzalcoatl al momento en que la activas y sientas que te está empezando a ayudar Quetzalcoatl porque le das una vuelta empezaste a llamarlo no hay ningún efectito aunque fuera ligero que ahora tu mano aumenta en uno o algo por el estilo algo que me hiciera sentir que sí me estaban escuchando las oraciones y que no sacrifiqué a mi tío el sacerdote nada más porque sí de igual manera fui muy fan de la mecánica del deck extra de los guerreros águila en donde sacrificas un guerrero lo transformas en guerrero águila me hubiera gustado ver más de este estilo de mecánicas cómo se podía jugar con el sistema base del juego para tener muchísima más rejugabilidad entonces por eso estoy dividido en esta parte de rejugabilidad por un lado me dan lo que quiero pero por el otro siento que faltó ese escaloncito para que hubiera terminado de estar contento yo vamos directito a lo que sí me gusta del juego y una de las cosas que más disfruté fue lo rápido que se juega realmente la toma de decisión es muy sencilla pones una de las cartas para tratar de aguantar los golpes o tratar de encaminar a invocar a Quetzalcóatl realmente la mayoría de las veces vas a estar gastando los sacrificios para invocar a Quetzalcóatl ya que no tienes muchos turnos y como dije puedes tener turnos explosivos en los cuales van a mermar completamente tu campo así que los dioses son otro recurso más que tienes que estar pendiente esa toma de decisión entre cuándo aguanto los golpes cuándo se los mando al dios inclusive hay veces que se los mandas al dios a propósito ya que el efecto que está teniendo en el campo no es tan positivo para ti esa parte me gustó bastante además de que es fácil de aprender ya que entiendes cómo funciona todo mecánicamente de igual manera el juego es muy portátil al ser solo cartas la caja es muy chiquita y precisamente por eso creo que mi recomendación principal para este juego es que lo uses como un juego en solitario o de dos personas el juego dice en la caja que dura alrededor de 45 minutos realmente un juego de solitario te va a tardar entre 10 a 15 minutos y creo que así se disfruta muchísimo más porque los demás jugadores aunque sí hay un poquito más de interacción en el hecho de las tomas de decisiones realmente solamente van a estar agregando un poquito más de tiempo ya que la resolución del juego se mantiene exactamente igual desde luego quiero aplaudir la elección del tema porque pues tenemos una cultura bastante rica en México y qué bueno que se vea aplicada en los juegos de mesa y bueno ese fue Moctezuma un juego sencillito y chiquito que para mí funcionó bastante bien en especial en solitario si lo que quieres es un juego rápido y con una toma de decisión sencilla algunos detallitos en el manual que me hubiera gustado tener muchísimo más claridad y al mismo tiempo en la parte de rejugabilidad me hubiera gustado ver más todavía pero bueno si tú ya jugaste Moctezuma comenta aquí abajito qué te pareció si no lo has jugado y te llama la atención comenta aquí qué te llama qué te interesa saber más del juego y de nuevo gracias a Debir por proporcionarnos la copia de Moctezuma para que se la podamos mostrar a ustedes y ustedes decidan si es un juego que quieren o no en su colección y desde luego no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando nos vemos hasta la próxima no te pierdas no te pierdas no te pierdas Gracias por ver el video.